Bienvenidos al tag de Nishigasaki, recuerden que acá no vale repetir directamente Gracias Bienvenidos al tag de Nishigasaki, llegó el día, llegó otra semana más, bueno, llegó otra semana, no, llegó otro sábado más Ya tuvimos el de Muse, ya tuvimos el de Aqua, nos toca el de Nishigasaki y vemos si la semana que viene toca Heriera No sabemos, bueno, no sabemos, no sé, no sé por qué digo no sabemos, si lo hago yo solo, o sea Claramente, estas preguntas, estos tags, estas consignas, las hago yo, te las dejo en la descripción por si lo querés hacer Ya sea en tu posteo en Facebook, en Instagram, en Twitter, si querés hacer un video y no sabés cómo empezar en YouTube Hacete este tag y listo, eso sí, me lo tienen que pasar para que yo lo pueda ver, porque quiero chusmear, qué le gusta a los demás Obviamente para gustos colores, pero los míos son mejores, así que yo quiero saber qué onda, qué pasa con los demás Obviamente esto no se puede repetir, así que traten de ser los más creativos posibles Así que empecemos con el tag de Nishigasaki Esta vez lo hago sentado porque no me quiero parar ya demasiado Sinceramente el de Muse me dejó agotado y el de Aqua ni te cuento, así que lo voy a hacer acá sentado en la silla giratoria Así que no me lo tengan en cuenta, empecemos Integrante favorita Integrante favorita, sin duda, no sé para dónde estoy mirando Este... Lina Tenoshi, o sea, mirá para atrás Es verdad que hay una figura de Setsuna, pero lo compré para venderlo después Y nadie me lo quiere comprar, así que prácticamente fue una compra del pedo Qué sad Canción favorita Mi canción favorita sería Tokimiki Runners, pero de la versión del capítulo 17 En donde son 10 Si bien todavía no tenemos una canción, un Tokimiki Runners Con los 12 personajes, en el momento que salga esa canción, esa va a ser mi canción favorita Canción que te llene de alegría No, es poner esa canción y que ya la estamina se me suba hasta las nubes, hasta el cielo Hola Canción que te ponga triste Acá voy a nombrar dos Una sería Yume Gakoko Karahashimaru-yo Bien, ese sería la versión completa, o sea, la versión con todos los personajes Que sería de la serie Y después, si me dejan elegir una canción solista, sería First Love Again, de Lina Del cuarto álbum, es como que... Me rompe el Cora Opening favorito Nishihiro Pashions Ending favorito Bueno, acá obviamente voy a elegir Yume Gavokura no Taiyo-sa Canción solista favorita De Mia Thaylor, Toy Dog Sin ninguna duda Single favorito Este no es... O sea, es catalogado como un single Pero si bien no están los personajes, todos los personajes, yo elijo a mi Techie Cube Libra Subunidad favorita Divertibatés O cada vez estoy más cerca, me parece Canción favorita de Asuna Happy Young Days La verdad es que esta canción es mi favorita de Asuna y me molesta que no esté en Spotify Lenti botón Canción favorita de Quartz Beautiful Moonlight Bueno, basta Este... La verdad es que Beautiful Moonlight es lo que es, o lo que representa, o lo que tendría que representar Quartz Que sería elegancia, belleza y es como que esta canción equivale a todo, me duele el brazo Ay Canción favorita de Divertibatés Canción favorita de Divertibatés The Secret Night Si bien está escrito The Secret Night, acá realmente mi canción favorita, por más que The Secret Night sea muy buena Mientras más la escucho, más me gusta Eternal Light Sin ninguna duda, o sea Mientras más la escucho, más me gusta y ya superó todas las expectativas Canción favorita de Divertibatés Mirá, acá, esto no es justo, pero es verdad que Monster Girls es una canción, muah, que es una maravilla No va a haber otra canción de Robert que me llene de tanto coraje, de tanta alegría, de tanto feeling, de tanto flow Si bien están las nuevas canciones, que todavía no salieron, para colmo, al momento que estoy grabando esto, todavía no salieron ¿Qué día es hoy día todo esto? Claro, esto lo están viendo el sábado 24, y sale el 28 las canciones, las tres nuevas canciones, o sea El del Blu-ray y dos de un álbum, de Brum Brum De Brum Brum Si bien ya escuché esas previews serían Por más que lo intenten, no van a superar a lo que es Monster Girls Canción favorita de Tokimeki Runners Sí, acá voy a hacer canción favorita de cada álbum, de los cuatro álbumes Para que sea más variado, para tener un poquito más de dificultad Así que empecemos con Tokimeki Runners, que sería Yume-e no hipo Yume-e no hipo Yume-e no hipo ¿Cómo se pronuncia esto exactamente? Helicóptero Canción favorita de Love you, my friends Mi canción favorita de Love you, my friends es Tele-tele-pathy Tele-tele-pathy En el anime cuando salió dije ¡Wuah! ¡Por vida! ¡Mi brazo me duele! Chica, madre Ah, es lo que pasa cuando un otaku sale de su cueva del virgen Y hace ejercicio Hace tres días que estoy así ¡Demonios! Canción favorita de Just Believe Si bien era la nueva en ese momento Shioriko se lleva el premio por la canción Ketsui no Hikari Una canción que te hace sacar los abanicos Tener esas mangas largas Mangas largas, no mangas largas Sino mangas largas De amplitud, sería de abertura o apertura Como sea Con los abanicos de hacer ¡Wuah! Yeah Perdón Canción favorita de LLL Love the life we live Este álbum tiene unos temazos Es complicado Pero curiosamente voy a elegir Ey Yeiza De verdad Si bien podría elegir a Toydoll Ya lo mencioné antes Así que técnicamente Si para no repetir sería Ey Yeiza De verdad No es joda Ey Yeiza es Para mí es una canción Que me gustaría interpretar No, Gaby, no hagas spoiler No, no, no Álbum favorito Me quedo con el último Ya dije que tenía unos temazos Y es verdad que LLL Live the life we live ¿O cómo era? Love the life we live Bueno Este álbum es El álbum que yo quiero Si bien toque Make a Runner Salió primero Y es como que ¡Wuah! El pionero de todo esto Este cuarto álbum Tiene unos temazos De su madre O sea Fue complicado elegir solamente A Ey Yeiza Porque podría haber elegido a todos Todos me gustaran Es verdad que en el principio Me gustaron todos menos El de Irina Porque Irina tenía La canción Tranquila Y si bien es mi personaje favorito No me gustó Pero después me di cuenta De que Esa canción te rompió el corazón Y dije ¡Wah! Este CD lo tiene todo Episodio favorito Mira, de las dos temporadas De los 24 capítulos De los 26 episodios Elijo el episodio 8 De la temporada 2 Cuando salió Toque Make a Runners Me puse a llorar Como un bebé De verdad Si bien La última El último episodio Tuvo todas las canciones De Love You My Friends No me hizo llorar tanto Como No me hizo llorar tanto Sí No me hizo llorar tanto Como Toque Make a Runners La canción Es un Ya me puse sad Pero no sad No tendría por qué ponerme sad O sea Me puse muy feliz Me puse muy contento Porque Si bien Yo sabía que iba a pasar esto Yo sabía que iban a tocar Toque Make a Runners Por Dios Era muy obvio Pero no sabía cuándo Y dije Lo van a hacer al final Minga Lo hicieron al capítulo 8 Sin previo aviso Me recagaron Single favorito del anime Bueno Siguiendo con eso Mi single favorito De toda la temporada 1 Porque en la temporada 2 Solamente estuvieron las de Las de las nuevas 3 integrantes Si bien Emotion tiene un Flow demasiado maravilloso Me quedo con Me quedo con Butterfly Switch favorito Switch favorito Sería la Nintendo Ah Que gracioso Entendiste Porque es Nintendo Switch Es malísimo Estamos hablando del Shuffle Festival Que la verdad es que Se me ocurrió ponerlo A último momento Esta parte Así que Yo me quedo con Diamond ¿Eh? Yo me quedo con la interpretación De Moepi De Starlight Si Starlight es mi canción favorita Mi segunda canción favorita De Toque Make a Runners Y Que lo haya hecho Moepi Con ese bailo Con ese baile sensual Ahí me di cuenta De por qué a Yuki Le gusta tanto No lo culpo Ship favorito ¿Puedo pensármelo? No Ok No me lo pienso Shizuku y Kasumin La verdad es que Hubo ahí un Una conexión bastante Deliciosa Momento triste en vivo Momento triste en vivo Momento triste en vivo La sería En el primer live Sería en todo caso Cuando Agupon Interpretó su canción Es como que Después A principios De eso Dije Guau Que lindo debe ser Ser idol Las bolas Porque Si te Le costó tanto Es La verdad que Me puso muy triste Ese era mi momento Triste en vivo Por Predilecto De De todo Love Live Pero La verdad es que Siguió cantando Como toda una profesional Y es verdad que Después de eso Es como que Guau Esta es mi canción favorita Porque llena el feeling De la propia cantante Imaginate Nuestros sentimientos Nuestros corazones Así que Ese sería mi momento triste Elegido Que Voy a llorar Ahora que me estoy acordando La repud Momento feliz en vivo Mira De todos los momentos felices en vivo Porque tuvimos bastantes O sea Incluso en los Nikonama Porque los Nikonama Cuentan para esto Este Yo realmente me quedo Con Con el momento en el que Le dijeron Le informaron a las Seiyus Que iban a tener Una serie de anime Porque yo también Reaccioné así Yo también reaccioné así Porque yo juego al Sif Yo juego al Sifas Y la verdad es que Verlo plasmado Al anime Iba a ser una locura Si bien se tomaron Sus libertades En este En este caso Este No es como el juego mismo Podrían hacer como 3, 4, 5 temporadas Este De anime Con Adaptando al Sifas Por ejemplo Este Me sorprendió bastante Me terminó gustando Si bien el arte Al principio no me gustó tanto Hay que ser sinceros Hay que sincerarse completamente Este Me puse muy contento Al verlo Me puse muy contento Cuando finalizó Que No porque lo haya terminado Sino que 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 tenía Muchas expectativas Cuando vi los dibujos Es verdad que Bajó un poco Esas expectativas Pero me terminó Superando por completo Mercancía de Nishigasaki Bien No tengo tanto Como si fuera Mi uso Aqua Pero algo hay Primero que nada El póster que nunca pegué Es este póster No lo voy a sacar No lo voy a sacar de ahí No lo quiero sacar Soy un vado de mierda Las dos figuras Tanto de Irina Como de Mira Lo había perdido No sabía Donde lo había dejado La gomita Bueno Tanto de Irina Como de Setsuna Yuki Las dos de Love you my friend Puede ser Mirai Harmony Me equivoqué Mirai Harmony O sea Tengo acá A las dos Realmente Esta es mía Esta la quiero vender Nadie me lo quiere comprar Si alguien se anima A comprármelo MercadoLibre está por ahí Después el cuadro O sea La miniatura Del video Que sería El cuadro O sea El cuadro de Acá Acá Yay Lo ves Lo ves bien Lo ves bien Yo también Jaja Cara de miniatura Viste esta la miniatura Que graciosa Pero si Este es el cuadro Que por cierto Este también lo voy a regalar La concha de tu madre Lo voy a Voy a hablar igual Jódete Lo voy a regalar también Porque Primero que está Yo no he polo Ya se notó ahí Se me polo Lastimosamente Como no tengo lugar Ahí está Como ya dije No tengo lugar En el momento Antes sí Antes estaban ahí atrás Se veía bien el cuadro Pero ahora están las cajas Porque me gustaron más las cajas Así que también Lo voy a terminar regalando Firmado acá adelante No, mentira Seguramente lo firme atrás En la juntada Lo voy a regalar seguramente En algún momento Ojalá no me olvide Me voy a olvidar Nos conocemos Y nada más Porque el first fan book De Nishigasaki Está No está en camino Pero está en planeación De comprarlo Ojalá lo pueda conseguir Así que Síguenos Seiyu Seiyu Sin repetir La verdad Bueno, empecemos Empecemos Seiyu más bonita Agupón Agupón es Qué carita preciosa La verdad Seiyu con la mejor voz Tomoriru Tomoriru La verdad que Si bien Hay voces Que son una maravilla Como Akarikito Por ejemplo Por ejemplo No No pueden llegarle No pueden llegar No pueden Este es otro nivel Otro nivel Creo Seiyu con la cual Tendrías una cita Iría con Chemi La verdad A una cita Porque Es Es lina Pero sacale Sacale el board Y que sonríe Con un traje también Gris Como lo dije Con Kotori Con un traje No, con un vestido gris Es O tengo mucha imaginación O yo en otra vida Estuve con Chemi Porque no puede ser Que tenga una imagen Tan nítida Capaz que vi una foto De ella con un traje Con un vestido Violeta Con un vestido gris Pero Tengo una imaginación Bastante increíble Seiyu con la querías A un karaoke Con Kaori Sin ninguna duda Si bien podría decir Que acá también Podría ir con una cita Con ella Las citas Citas que yo Planeo O que tengo en mente Sería Como salir a caminar Ir a tomar un café O ir al cine O algo así Y yo con Kaori Directamente Me gustaría ir a un bar Y el que toma El que toma más Y no se desmaya gana El que caldea Primero pierde El que lanza Primero pierde Caldea no Suena a otra cosa Me parece Así que Para ir a un karaoke Estaría bueno Porque primero Además de cantar bastante Porque ella Se nota que es divertida Se nota que es extrovertida Cuando Si podemos tomar cerveza También en el camino Nos divertimos más Aunque ella toma corona Y corona es de put Eso es un regalo Eso que está ahí Es un regalo Me regaló con Con seis Corona Y la verdad Me los tuve que tomar Porque no los quería tirar Pero por Dios Si quiero tomar algo Que no pegue Y que sepa Acebada Directamente Me como una planta Boludo Perdón Sayu Con la cual Te casarías Con quien me casaría La verdad es que Agupon es muy hermosa Pero Si me dicen Con quien De toda Nishigasaki Con quien querés pasar El resto de tu vida Con Yuchida Yo no tengo ninguna duda Que linda Que tal la llevo Y nada más Después de tanta fantasía Con tantas Seiyus Realmente Podría haber Catalogado más Podría haber puesto Más categorías Acá en lo de Seiyus Ya que son 12 Y solamente elegí 5 Así que Bueno Hay algunas Que se me pueda ocurrir Ahora mismo No No se me ocurrió nada Así que bueno Ese fue el tag De Nishigasaki Si quieren También pueden Hacerlo ustedes mismos Acá en los comentarios También Lo dejo en la descripción Lo pueden copiar Lo pueden pegar Lo pueden hacer Y lo dejan así O sea No hay ningún problema Yo les dejo No tienen ningún copyright Así que ¿Te imaginas que El guión de un video Tenga copyright? No, que locura Ese ya sería El nivel de rata máximo En todo caso Pero si Realmente No me molesta Que lo hagan Que lo hagan Ustedes mismos Lo que me molestaría Es que no me lo pasen O sea Yo lo quiero ver Yo quiero chusmear Quiero ver Que onda Así que bueno Nos vemos Espero que la semana que viene Por el momento Yo les diría que no Porque El de Riera No es difícil Sino que Es poco Es poco Nishigasaki Es el que tuvo Más contenido En este sentido Pero La verdad es que No sé cómo voy a hacer Así que Si no lo hago Para la semana que viene Lo hago para En algún momento Porque habrá que Habrá que investigar más No No solo investigar Sino que No hay unidades No hay subunidades Así que La tenemos complicada Nos vemos ¿Cómo podría despedir esto? Así nomás No hay unidades